Comenzamos ahora sí, oficialmente ya somos grandes, señores, está como decía Martín Lustó, dirigente importante de la Argentina, para hablar de economía, pero también de política, porque habla de política Martín Lustó y la política está al rojo vivo. El día de hoy tenemos, como siempre, varios temas de nuestros columnistas. Santiago Fioriti y la estrategia del gobierno para ganar las elecciones, la estrategia electoral de Cambiemos o Juntos por el Cambio, como será próximamente. Lucía Salinas, ¿qué está pasando con las causas de Cristina? ¿Qué está pasando con José López? ¿Tiró los bolsos o no tiró los bolsos? Le respondemos a David Brieva en un ratito nada más. Y la guerra que comenzó hoy entre Macri y el clan Moyano, Macri los acusó de mafiosos, los Moyanos le respondieron descerebrado y le dijeron que iba a terminar afuera del gobierno, todo eso en un ratito, así que muchísima información el día de hoy. Invitados importantes, así comienza, ya somos grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrílo, despegar, vivir viajando. Y arrancamos, señores, con la primera puerta, la primera puerta de esta noche, que tiene que ver con la política en la República Argentina, tiene que ver con la campaña de ambos lados. Fíjense, la primera puerta, la de Santiago Fioriti, es la que va a hablar de la estrategia electoral y de cuál es el valor que se está jugando. Lo dijo Miguel Ángel Pichetto antes de ser candidato a vice y luego de serlo también. República versus autoritarismo. Pasaron varias cosas el día de hoy, pero la más novedosa, la que tal vez no viste porque pasó recién, hace un ratito nada más en Telenoche, es que habló Aníbal Fernández. El Fernández que faltaba habló con Daniel Malnati. Aquí había sido primicia de Santiago Fioriti que Aníbal Fernández quiere ser candidato a concejal en Pinamar. No vive en Pinamar, veranea en Pinamar y quiere ser candidato a concejal. Y habló con Malnati, pero en realidad le demostró sus verdaderas intenciones. Escúchenlo. Muy contenta acá la gente de Pinamar, seguro si usted viene para acá, y mucho más contenta la gente de todo el país porque no va a ser ministro ni nada si gana Alberto. No lo sabemos eso. A lo mejor te cago y soy ministro y entonces te arruina la vida a vos. No sé al resto del pueblo porque no te reconozco a vos como representante de ellos, pero a vos te la cagarías seguro. Ahí está, ¿no? Ya estamos dentro del horario de protección al menor. Dijo que le va a cagar la vida a Daniel Malnati. Dijo, a vos te la cago seguro si soy ministro. Lo peligroso, más allá de que es el estilo habitual de Aníbal Fernández, es ¿quién más integra la lista de personas a las que Aníbal Fernández pretende cagar si es ministro de la República Argentina? Además de Daniel Malnati, que ya sabemos que está ahí, firme. ¿Quién otro? ¿Qué otro? Esto de Aníbal Fernández no es una declaración más o una declaración aislada. Está dentro de una cadena de declaraciones que vienen haciendo casi todos los candidatos o referentes del kirchnerismo amenazando, bueno, a quien toque en ese momento. Arrancó Alberto Fernández con los jueces, siguió Dadi Brieva con los periodistas diciéndolo de la CONADEP. Ahora en un ratito vamos a hablar de ese tema también. Y ahora es Alberto Fernández el que le dice a un periodista, si soy ministro, a vos te voy a cagar la vida. Bueno, veremos a quién más le tiene jurada venganza a Aníbal Fernández. El otro Fernández, Alberto, se refirió a los jueces y dijo, no, muchachos, ¿cómo voy a estar apretando a los jueces? Yo soy profesor de Derecho Penal hace 30 años, de ninguna manera estoy apretando a los jueces, pero van a tener que dar explicaciones. Insistió y dijo que él, como profesor de Derecho Penal, considera que Cristina no tendría que estar condenada en ninguna de las causas por las cuales se las está investigando. Esto del lado del kirchnerismo, del lado del oficialismo, hay una estrategia y está comenzando y empezó fuerte. Santiago, buenas noches. Así es, mira, República versus autoritarismo, esto está, lo hablaron Durán Barba, Marcos Peña, Mauricio Macri. La diferencia para ellos es esta y eso es lo que van a plantear en la campaña. Esto se plantea después de una serie de trabajos de Focus Group y de encuestas que le dicen a Macri, ojo, la economía está mal, la gente se está quejando por la economía, no vamos a focalizar el discurso por ahí. Entonces Macri va a decir, el Congreso ahora funciona, la justicia ahora funciona, hay por primera vez políticos presos y también hay estadísticas confiables. O sea, sacar la economía de la campaña. Van a sacar la economía de la campaña, solo van a responder cuando el kirchnerismo trate de montarse sobre la economía para criticar a Macri. Justamente hablando de estadísticas públicas, me contaban que un peronista muy conocido, que no es Pichetto, fue a cenar a la casa de Durán Barba y le dijo, pero ¿cómo puede ser? Ustedes manejan el INDEC y la inflación les da 3,1. ¿Pero qué quería? ¿Que truchara el INDEC? Y viste, como diciendo, 2,9 no es lo mismo que 3,1. Lo mismo está pasando con las cifras del desempleo, que se conocieron ayer. Hay gente que está diciendo, pero ustedes finalmente están cumpliendo con las estadísticas públicas. Macri cree que esa y otras cuestiones relacionadas a la transparencia le pueden dar votos y por eso hoy la estrategia pasa por dejar de lado la economía, república versus autoritarismo. De esto va a hablar Martín Lustó en un rato, de la parte económica y de la parte política también, porque es candidato en estas elecciones. Vamos a preguntarle, la semana pasada estuvo Horacio Rodríguez Larreta acá y Fioriti le dijo, ¿Va a ir de candidato Lustó? Lo aseguramos. Y nosotros dijimos, ¿va a ir de candidato? Acá está, ya como candidato Martín Lustó, en un rato hablamos con él. Hay un búnker del PRO, que es el nuevo espacio donde se tiene que desenvolver Pichetto, que ya cambió la pilcha, Pichetto, ¿viste? Bueno, ya se está moldando. Pichetto al estilo Cambiemos. De hecho, se sacó la corbata en la primera foto que hizo con el grupo de peronistas de Cambiemos, que ya no se llamaba Cambiemos, sino Juntos por el Cambio. Hay un búnker que está en San Telmo, en la calle Valcarce, donde a Pichetto me cuentan que Marcos Peña le ofreció un despacho. ¿Tenemos fotos? ¿Cómo? ¿Tenemos fotos del búnker? Tenemos fotos, mirá, las vamos a mostrar por dentro. Está con los globitos, todo. Bien del estilo PRO, ¿no? Ahí tenés banderines, tenés los escritores al estilo Google, con mucho color, con muchos millennials, allí trabajan más de 100 jóvenes. ¿Y ahí ves Pichetto? Ahí ven Pichetto. Mirá, por ejemplo, Defensor del Cambio, allí pasan los militantes, los voluntarios y también la dirigencia política a dejar su mensaje. En este caso tenemos la foto de Carolina Stanley. Es un reflejo de la diferencia que hay entre el macrismo tradicional y Pichetto, que viene a otra escuela. Bueno, veremos quién contagia a quién, ¿no? Cuánto de peronismo le pasa a Pichetto a Cambiemos y cuánto de toda esta liturgia bien de Macri le pasan finalmente a Pichetto. Vamos con la segunda puerta. Obviamente vamos a seguir desarrollando todos estos temas con nuestros invitados del día de hoy. Está Martín Ustó aquí sentado. La segunda puerta tiene que ver con lo judicial, tiene que ver con la justicia. Y arrancamos así. La mentira de Dady Brieva. Ustedes saben, Dady Brieva, el actor, dijo hace algunos días que él quería que se hiciera una conadep del periodismo. Porque dijo, atención, dijo que el periodismo miente y exagera. Entonces cuando le preguntaron por qué, a qué se refería, dijo que el periodismo había inventado, yo les juro que esto es cierto, ya lo han visto seguro, que había inventado que José López revoliaba los bolsos. O sea, no le molestaron ni los 9 millones de dólares, ni la ametralladora, ni que haya sido en un convento, ni que ese dinero sea de las obras públicas que no le llegaron a los argentinos. Lo que le molestaba era que, según él, el periodismo exageraba porque decía José López no revolió ningún bolso. Y después de decir esto, dijo, ¿por qué esto es lo que le preocupa a mi tía Elvira, que compra zapallitos a 600 pesos cada zapallito? Cosa que es claramente una exageración. O la tía Elvira está comprando raro o es una exageración de Dady Brieva. Pero esta persona que acusó de mentir y exagerar al periodismo, y entonces exigió un juicio público, eso es una conadep, a los periodistas, exageró con los zapallitos y mintió con lo de José López. Porque José López, además de robarse los 9 millones, efectivamente revolió los bolsos en el paredón que estaba antes de la puerta del convento donde estaban las cámaras de seguridad y quedó registrado el video. Lucía, tenemos la declaración del testigo que vio justamente cómo José revoliaba los bolsos. Buenas noches. Sí, Diego. José Ojeda, Jesús Ojeda, perdón, es el testigo que lo vio aquella madrugada del 14 de junio de 2016 a José López. No solo testificó en la instrucción de la causa que llevó el juez Daniel Rafeca, sino que también confesó, contó todo lo que vio esa noche ante el Tribunal Oral Federal 1. ¿Por qué es importante? Porque ante ese tribunal dijo que él vio lo que hizo José López esa madrugada, ahora te lo vamos a mostrar, y fue ese mismo tribunal el que determinó que el dinero que quería esconder José López esa madrugada provenía de la corrupción. Y no solo eso, la justicia decidió decomisar ese dinero, pero le envió 4.5 millones de dólares al Hospital Garrahan y por la misma cantidad al Hospital Gutiérrez. La justicia dijo que ese dinero es de la corrupción. ¿Qué dijo ante el tribunal Jesús Ojeda? A preguntas de doctor Michellini, que es uno de los jueces de este tribunal, dijo que vio lanzar las cosas unas cinco o seis veces. ¿Entendés? ¿Entendés que no solamente los bolsos tenían 9 millones de dólares ilegales, sino que además sí los revolió? Yo entiendo que es un detalle, que es una pavada, que es una nimiedad, pero bueno, esto es lo que le molestaba a Dadi Breva. ¿Decían que no lo había revolado? Sí, lo revolió, lo contó el testigo que lo denunció. Y había otra declaración más porque fue un extenso testimonio durante el juicio donde además aclaró en otro tramo. Entonces sacó una bolsa negra y la tiró para el otro lado, es decir, del otro lado del paredón, la agarró y tiró las cosas nuevamente para el otro lado. Esto lo dijo Jesús Ojeda ante las preguntas de los jueces, del fiscal, del juicio. Mientras se siguen preguntando si era cierto o no era cierto el dinero de la corrupción, Diego, no solo estos 9 millones de dólares se decomisaron, se van a rematar 24 departamentos de Lázaro Báez y se decomisaron 30 propiedades de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Néstor Kirchner, dinero que la justicia ya dijo que proviene de la corrupción y ahora el Estado intenta recuperarlo. Intenta recuperar y como dice Lucía, van a ir a dos hospitales, va a ir al Garrahan por ejemplo esa plata. Yo hablé con el director médico del Garrahan y nos contó que por ejemplo pueden comprar dos tomógrafos con ese dinero. De eso no dijo absolutamente nada David Brieva. En un rato además el secretario Néstor Kirchner que puede ser también procesado nuevamente y atención, atención porque Manzanares sigue hablando, el ex contador sigue declarando y hay muchísima información, te lo cuenta Lucía Salinas en un ratito. La última de las puertas tiene que ver con la actualidad del día también. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri ya en campaña jugando fuerte contra el clan Moyano al que los definió directamente como un clan mafioso. Macri contra la mafia de Moyano. ¿Qué dijo Mauricio Macri? Palabras más, palabras menos. Dijo que la corrupción y la posición absolutamente dominante que consiguieron los Moyanos en los últimos años en la Argentina genera que el costo argentino para producir y para exportar sea altísimo, el más alto de la región y se vuelva absolutamente inviable. En un rato se lo preguntaremos por supuesto a Martín Lustó economista que está invitado el día de hoy. Macri fue duro contra los Moyano y los Moyano le respondieron a su estilo. Le dijeron que era un descerebrado al presidente de la nación y que decía lo que decía porque tenía miedo de terminar su gobierno y de perder las elecciones. Algunos consideran que los que tienen miedo son justamente los Moyano. Miedo que comparten con Cristina con quien ahora son aliados nuevamente de quedar en prisión producto de las causas de corrupción que están pesando sobre ellos en los últimos años. Marcela Pagano Macri dijo Argentina es caro por culpa de los Moyano. Vamos. Bueno, en principio tiene este gobierno quizás a uno de los especialistas más importantes del estudio de cadena de valor es decir cómo se componen los precios y es la antezica ni más ni menos que el ministro de producción y empleo. Hay varios estudios que manejan desde el ministerio de transporte y también desde el ministerio de producción. Uno de ellos no lo elabora el gobierno sino la Universidad Tecnológica Nacional la UTN que analiza la variación del costo de logística en Argentina. En 12 meses el costo de logística en nuestro país subió 66%. Para que te des una idea son nueve puntos básicos más que el resto del índice de precios general que la inflación general es decir costos desmedidos que vienen inflándose. Ahora bien eso es por el lado de los números pero hay actitudes de este gremio que vienen inflando los precios por lo que el gobierno dice es una actitud de mafia. ¿De qué te voy a hablar ahora? De una de las actitudes que se han detectado y que están buscando algún empresario que en definitiva se anime a denunciarlo. ¿De qué vamos a hablar ahora? De algo que muchos años se estuvo analizando cómo erradicar y que este gobierno de alguna manera dijo señores empresarios esto que le están pidiendo los gremios no es algo que sea obligatorio. Estamos hablando de un libre deuda sindical es una suerte de documentación que los gremios el gremio de Moyano expide y se lo da a las empresas de logística. Te lo voy a explicar muy fácil. Supongamos que yo soy supermercadista y quiero acceder a productos que me provee por ejemplo una empresa que fabrica fideos. Necesitas a los camioneros. Necesitas sí o sí de una empresa de logística que pueda acarrear los fideos los paquetes de fideos hasta la góndola. Esa empresa para poder ser contratada el gremio le expide este certificado. Ahora bien ¿qué pasa si la empresa dice si no tiene el certificado la contrato igual? Les bloquean las plantas y a las empresas de logística no las dejan trabajar. ¿Y por qué les dan o a cambio de qué les dan este certificado? Por ejemplo como sucedió el año pasado del bono de fin de año que todas las empresas lo dieron incluso cuando muchas decían pero no tenemos esta maniobra extorsiva en definitiva vos decís bueno es problema de los empresarios no es problema de los empresarios porque sabés que esto que es un costo que las empresas acceden a pagar para poder trabajar y no tener pérdidas significa luego que se encarece el costo de logística que lo pagan los consumidores por eso es que Mauricio Macri hoy con este tema que se está investigando y me consta que en el Ministerio de Trabajo y también en el Ministerio de Transporte están buscando algún empresario o algún arrepentido y atención con esto porque puede que los haya estamos en plena campaña electoral alguien que se anime a ir a la justicia y cuente estas maniobras que obviamente en el mercado son voz populi y se conocen y que en definitiva hacen como vos dijiste al principio Diego que el costo de logística en Argentina también en nuestro país sea mucho más alto que en Brasil y en Chile que también tienen una extensión territorial muy amplia hoy me contaba Martín Tetás por ejemplo economista también compañero aquí de TN está los martes con mi viejo que sale más caro mandar mucho más caro el doble un camión de acá a Brasil que un camión que llega de Brasil acá cuesta la mitad para los brasileros que para nosotros por esto que estaba explicando recién Marcela Pagano le doy la bienvenida a nuestro primer invitado Martín Ustó gracias por venir ¿qué tal Diego? ¿cómo andás? oficialmente ya candidato a senador oficialmente candidato a senador y me acompaña Guadalupe Taglaferri muy bien vamos a hablar de política de muchas cosas de mucho de lo que está pasando pero quiero arrancar con esto Martín vos explicás muy bien el tema del costo argentino el costo del Estado ¿es cierto lo que dijo Macri hoy? la mafia de algunos sindicatos hace que Argentina sea más cara? yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente una cosa es la defensa del derecho de los trabajadores y entonces tener fortaleza a la hora de negociar las condiciones de los miembros de cada uno de los gremios de los afiliados y otra cosa es usar un poder acumulado y extorsivo que lo que hace es impactar en el resto de la sociedad pensamos por ejemplo que nosotros tenemos uno de los supermercados más caros del mundo yo viví en Washington y llenar el changuito de supermercados una de las ciudades más caras de uno de los países más ricos del mundo es más barato que en Argentina claro viajo a Madrid y pasa lo mismo y cuando empezás a desglosar eso hay un montón de factores pero uno sin ninguna duda es el costo logístico de la Argentina entonces una cosa es que vos defiendas lícitamente el bienestar de tus afiliados y otra cosa es que trates de bloquear por ejemplo en Argentina que produce a granel exista un tren con capacidad de competir con el camión la destrucción del sistema de trenes tiene que ver con el gran poder de Moyano de impedir todo otro tipo de competencia y esto se replica en un montón de lugares ¿en qué otros lugares? pensás en La Rioja el kilo de tomate te lo pagan 3 pesos cuesta 3 veces eso cuando lo vas a comprar a la verdulería uno de los factores que tiene incidencia hacia el transporte pero pensás en otro rubro pensás por ejemplo en las expensas uno de los costos más altos de las expensas obviamente es el salario de los encargados de edificio y está muy bien que exista un gremio que defienda los intereses de los afiliados pero por otro lado no hay una discusión igualitaria yo digo ¿quién es el representante de los inquilinos? no hay de los propietarios lo que hay es no los inquilinos los propietarios sino lo que hay son asociaciones que se supone que representan a los consorcios que en realidad están digitadas desde el otro lado entonces la cuenta de expensas también termina estando ampliada exagerada porque no hay una verdadera igualdad entonces hay ciertos poderes en algunos gremios que se han ido mucho más allá de la cuenta ¿en qué te das cuenta? en la acumulación económica a veces de esos sindicalistas o del conglomerado económico que representan si tienen medios hospitales bueno a mí me tiene que explicar alguien por qué es bueno para sus afiliados que tengan medios ¿no? porque tienen canales de televisión la obra social sí pero está bien la vinculación con las clínicas todo lo que sea para sus afiliados está bien todo el resto de los poderes que acumulan inclusive clubes de fútbol etcétera me parece que claramente no tienen que ver con un servicio a los afiliados y te da una demostración cabal de que la capacidad de acumular poder para después ejercerlo para cosas que van más allá de los lícitos intereses de su afiliar son distintos te quiero preguntar de política después vamos a ir yendo y viniendo de la economía porque están tan entrelazadas en la Argentina la política la economía ya casi que es todo lo mismo pero te quiero preguntar por la fórmula presidencial del espacio por el cual vos sos candidato Mauricio Macri presidente Miguel Ángel Pichetto candidato a vice ¿qué te parece la fórmula? yo debo haber sido no sé si el primero pero uno de los primeros que insistió con que la coalición de gobierno se tenía que ampliar se tenía que ampliar por necesidades muy concretas que es que la verdad es que Argentina si vos mirás la historia yo acabo de publicar un libro con estas cuestiones vos mirás la historia argentina no es solamente el último gobierno el anterior sino que sinceramente a la Argentina le cuesta crecer a lo que cuesta crece el resto del mundo vos mirás el último medio siglo Argentina es el segundo país que menos creció el segundo país que menos creció y crece menos que la mitad del mundo menos que la mitad del mundo es evidente que hay un problema es evidente que hay que abordarlo con un diagnóstico más rico y es evidente que hay que una vez que uno tiene ese diagnóstico más rico que son discusiones internas debates internos rigurosidad a la hora de abordar qué es lo que está ocurriendo pero también necesitas mayor capacidad para actuar sobre la realidad si querés dar respuesta definitiva a algunas cosas yo lo he dicho en un viaje presidencial que no había que tener miedo a las PASO que para ver era una forma de ampliar de convocar a otros di nombre de apellido cuando dije hay que traer peronistas que tienen sentido republicano muchos me dijeron no, eso es imposible ¿te parece que Pichito tiene sentido republicano? y ahora me parece que hay una fórmula que lo que te muestra es una no solamente que el gobierno dice sí hay que ampliar sino que se podía y yo creo que puede seguir esa ampliación quizá no siga durante la época de las candidaturas porque falta muy poco pero seguramente seguirá después a la hora de convocar pero disculpame Martín esto se hace por convicción Macri lo hace por convicción vos que hablás con él o lo hace porque no le queda otra porque la economía va mal y porque las elecciones están en riesgo mira es evidente que no es la convicción original del gobierno ya lo hemos hablado muchas veces cuando yo lo planteaba la respuesta del gobierno era que no de hecho a mí me han negado internas en la ciudad de Buenos Aires me han negado la conformación de este espacio que finalmente se plasma en la ciudad de Buenos Aires eso no quitó que siguiéramos trabajando marcando diferencias y en algunos casos acordando con alguna de las cosas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pero es evidente que no fue la primera el primer impulso que tuvo el gobierno las conversaciones que yo tuve con el presidente muchas de las cuales en un momento fueron noticia porque fueron repetidas parece que el presidente empezó a enriquecer su diagnóstico a mirar en otros lugares a ver que efectivamente o la realidad fue subestimada o las capacidades propias del espacio en sí fueron sobreestimadas y me parece que lo que está haciendo es convocando mi caso es otro caso ¿a vos te parece que Macri va a tener en cuenta este nuevo esquema con dirigentes peronistas y en el caso tuyo para hacer un nuevo gobierno en el caso de que sea reelecto o es solo una estrategia de campaña? a mi me parece que cuando vos incorporas gente con peso político propio ya sea porque tienen votos ya sea porque tienen capacidad de articular con otros sectores inclusive si no querés se modifica la dinámica dentro de un grupo yo me imagino no solamente Pichetto candidato sino que el activo más importante que trae Pichetto es que en un país que para poder salir de donde está de esta repetición de errores de problemas que nos agobian cotidianamente pero que han agobiado a la generación anterior y a la anterior tenés que reimaginar el Estado ahora el Estado no se reimagina solo no lo reimagina un solo espacio político no lo reimagina en contra de los demás que para mí es el problema cuando veo las declaraciones de Adi Briba o Núñez Fernández hay muchos que quieren un país donde el otro la pase mal en algo el otro siempre tiene que tener razón porque si no no existiría si no no tendría apoyo político es muy importante esto que está diciendo Martín hay gente que quiere un país donde el otro necesariamente la pase mal bueno vos ves manifestaciones de eso es una conadepa los periodistas no es porque el periodista piensa distinto porque se equivoca no es porque piensa distinto de lo que pienso yo bueno es un problema a la hora de abordar la realidad los problemas individuales sabemos cómo resolverlo es decir si yo viniendo para acá en la 9 de julio me para alguien y me pide plata ya sé cómo resolver su problema le doy plata ese día el problema general de todos aquellos que están pidiendo plata no lo resuelvo si no hago política entonces volviendo yo lo que es lo que creo que aporta Pichetto más allá de la señal clara de que el gobierno independientemente de si antes lo quería ahora está convencido de que tiene que ampliar y que es una figura que lo va va a continuar con ese trabajo creo que no hay que darlo por sentado todos los que hemos sido convocados tenemos que seguir trabajando para que eso ocurra al día siguiente de la elección pero Pichetto en esto de reimaginar el Estado vos te tenés que imaginar y pensar bueno con quiénes yo puedo negociar con los que piensan distinto quiénes saben del trámite parlamentario de las cuestiones quiénes saben lo que le importa a otro yo creo que Pichetto es una figura principal de eso a la hora de ese expertiz entonces la convocatoria de un vicepresidente que conduce el Senado de alguien que conoce tanto el Senado para hacer eso para mí me parece un aporte interesante inclusive las cosas en que pienso distinto de Pichetto ¿crees que Cristina Kirchner puede hacer eso también para la fórmula Fernández Fernández crees que el kirchnerismo reformuló algo con esta estructura Alberto Fernández candidato a presidente y ella vicepresidente yo siento lo siguiente yo no siento no la veo pero déjame decirte lo siguiente yo soy un fanático del antifanatismo y soy un militante antigrieta ¿por qué? porque creo que los problemas argentinos los vamos a resolver nunca con la grieta entonces la grieta vos la podés si querés simbolizar como una estructura que colapsa y quedarnos de un lado detrás del otro pero también como dos postes que tienen atados elásticos y vos decidís si tensás para afuera o para adentro los elásticos yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de tensar hacia adentro y anudar para poder tener diálogos que sean fructíferos yo cuando veo que la expresidenta cede lugares creo que pasó cuando dijo no voy a ser candidata a presidenta una gran parte de la sociedad que no piensa como la expresidenta sintió un poco de alivio ahora después vos ves las declaraciones de un montón que están alrededor o la foto de Cunio con Máximo Kircher o las propias declaraciones de Aníbal Fernández o las de Edad Ibrieva o las de un personaje un jurista que desde el punto de vista de su capacidad intelectual y formación y ha sido profesor de profesores como Zaffaroni uno puede reconocerle eso pero que las cosas que dice no me parecen que sean la muestra cabal de que se está repensando como se trata al otro entonces yo veo esas señales y todavía no he visto eso en la expresidenta o en muchos de los que la rodean por otro lado sobre todo perdón un puntito de esto que decís que adhiero nadie sale a desmentir nadie sale a decir che es una barbaridad lo que está diciendo este señor nadie pero no solo eso yo he escrito cinco libros la verdad que escribir libros es una tarea no la generación de ideas la generación de ideas es siempre colectiva es siempre colectiva vos reformulás las propias las perfeccionás aprendés del otro siempre es colectiva pero escribir es una tarea solitaria es una tarea solitaria que le resta tiempo generalmente a tu familia entonces a mí me parece muy bien que la expresidenta escriba y me parece bien que hable en la feria de libro la quiero ver respondiendo perfectamente y yo leí el libro me tomé de trabajo leer el libro parece que está bajando una verdad revelada había quedado pendiente la pregunta de Marcela Pagano sobre Lilita Carrió repetila y responde Alfonso Paredes si es Elisa Carrió el único nexo que tenés hoy actualmente con gente del frente Juntos por el Cambio no, no, no por supuesto con Lilita tengo una relación de muchos años como ustedes saben empecé la política con ella pero además tengo muy buena relación con todo el radicalismo con los gobernadores y con los dirigentes del radicalismo y tengo buena relación con algunos dirigentes importantes del PRO que mejor no nombrarlos para no entrar en líos pero sí por supuesto tengo diálogo con muchos Lucía había quedado también pendiente de la tuya mañana viernes es tu turno en la justicia no porque estés investigado sino porque vas a declarar en él en un juicio contra Ricardo Echegaray ¿te sorprendió verlo a Ricardo Echegaray en esas circunstancias en un juicio por corrupción bueno en este caso por violación del secreto fiscal en frente a otro juicio con Cristóbal López ¿te sorprende la figura de Ricardo Echegaray en estas circunstancias? a mí personalmente no me sorprende me satisface porque es una lucha que yo vengo dando desde que él me acusó falsamente pero vos fuiste víctima de Echegaray sí, yo no lo estoy acusando por violación del secreto fiscal lo estoy acusando porque inventó una denuncia para perseguirme y utilizó la estructura de la FIP para eso y me parece que es muy importante que en algún momento alguien trace una línea no solamente para que Echegaray rinda cuentas ante la justicia sino también para que el día de mañana no haya un Echegaray que pueda instigar delitos forzando a los funcionarios que están abajo y por eso yo denuncié no solamente Echegaray sino también a Curien y Roveda que fueron los que firmaron la denuncia que el día de mañana este caso sirva para que cuando a un funcionario de la FIP o del Banco Central o de donde sea viene el poder político y le dice che, torcé la investigación en esta dirección el tipo tenga más elementos para decir no, no corresponde y además que no corresponde de jurisprudencia a mi favor para ser independiente y para no usar el aparato del Estado para atacar al que piensa diferente ¿qué te pasa al respecto cuando lo escuchás Alberto Fernández hablando de los jueces que tienen que rendir cuenta de las decisiones que toman en este caso podría llegar incluso incluir al juez que decidió mandar esta causa a juicio oral que es lo que se está sustanciando hoy bueno, cuando lo escucho Alberto Fernández diciendo eso digo, bueno esto es kirchnerismo puro por más que el lobo se ponga la piel de cordero hay lugares donde eso no lo puede esconder ahora volviéndole a mañana sí, mañana es un momento importante ya los tres acusados han dado su testimonio y mañana a mí como querellante me toca explicar todo el daño que me hizo Echegaray que te diría que lo que más me sorprendió hasta ahora de las declaraciones de ellos es la sorpresa de que alguien los haya denunciado bueno, siempre se dijo que estaba blindado Echegaray ¿cuántas veces se habló de causas en las que debería estar mencionada y no avanzaba? impunidad total si alguien describe la impunidad de la Argentina es Ricardo Echegaray por eso es importante que tú estás planteando por este Echegaray y por los próximos Echegaray que quieran aparecer y la otra cosa es a ver, no quiero no quiero darme corte acá pero una cosa es denunciarlo hoy Echegaray que ya tiene y otra cosa era denunciarlo cuando él tenía todos los resortes para seguir persiguiéndome me tengo que ir al corte pero no quiero dejar de preguntarte por la fórmula Fernández Fernández ¿qué te genera? bueno, lo que me genera es que Cristina se dio cuenta que encabezándola no llegaba y me parece que hay que respetar esa decisión política de Cristina yo no me pongo del otro lado y digo Alberto Fernández es peor candidato yo lo que digo es Cristina entendió que no llegaba y por lo tanto dio una señal de apertura y con esa señal de apertura logró cooptarlo a masa así como decíamos antes de la parte económica no subestimemos el problema creo que lo mismo se aplica a la cuestión política y entonces es bastante obvio que vamos a una elección muy polarizada pero con Cristina Kirchner dando algunos gestos de apertura que hasta ahora parecía que no los íbamos a tener y yo creo que si no hubiera sido por eso no lo teníamos a Pichetto en la fórmula presidencial ¿Tenés definido tu voto ya en las elecciones? Sí, claro yo voto en capital o voy a votar la lista completa de como nos llamamos ahora junto por el cambio junto por el cambio gracias Alfonso por haber venido al programa señores importante en un ratito nada más nos queda poquito el programa pero atención Manzanares sigue hablando no para de hablar antes no quería hablar ahora no lo pueden callar al contador de la familia de los Kirchner y la reunión ¿entre quién? entre Carrió y Pichetto ¿una cena? una cena ¿quién pagó? en un ratito contamos todo quedate elegimos invertir en nuestro país con más de 200.000 metros construidos seguimos trabajando para desarrollar la ciudad de Buenos Aires somos Brody Friedman construimos confianza la TAM y vos juntos más lejos Coca-Cola Argentina con vos hace 75 años creamos juntos Hacela bien pedí tu préstamo online Banco Ciudad te quiere ver crecer desde hace más de 20 años Danone acompaña a los argentinos brindando salud a través de los alimentos vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires un banco diferente Banco Hipotecario elegí digital y paga menos Aroa Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma Grupo Insud Alentamos la vida www.grupoinsud.com Grupo Petersen desde 1920 construyendo el país En Provincia ART nuestra meta es protegerlas de todos ingresa en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia Muy bien estamos ya terminando este programa gracias a todos los que estuvieron hoy del otro lado y mandando mensajitos gracias por haber compartido con nosotros este programa nos estamos despidiendo cortito Manzanares Lucía sigue declarándonos para hablar ahora Víctor Manzanares está en Río Gallegos ya no es más parte del programa Testigos Protegidos pero si es un arrepentido en la causa de los cuadernos juntó documentación y va a pedir ampliar su confesión ante el juez Bonadio información contra quién contra la familia Kirchner nosotros también ampliaremos esta información seguramente en los próximos programas cenaron Lilita y Pichetto Lilita y Pichetto en la casa de Mario Quintana ex vicejefe de gabinete muy amigo Lilita claro y los reunió él hablaron dos horas me contaron fue muy buena charla aunque tienen diferencias Lilita cuando salió de ahí dijo va a ser un vicepresidente perfecto pero estoy en las antípodas muy bien interesantísimo como siempre lo de Lilita se quedan del otro lado gracias por haber estado con nosotros gracias FunTV por nominarnos una vez más premios importantísimos y que quiero mucho que me tocó conducir varias veces gracias Fuy Sabor tranquilo Candala gracias Fuy Sabor por la comida para el equipo se quedan en la rosca con Van der Koi con Fernández Canedo con De León con todo el equipo porque va a estar Juan Manuel Urtubey nosotros nos encontramos el jueves que viene chau yeah if I could spread it out across the sea